En más noticias, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU dijo que elevará al Consejo de Seguridad del organismo la crisis política en Nicaragua tras presentar un duro informe sobre la represión y las masacres en ese país. Se prevé que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas analice el tema del próximo 5 de septiembre. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó este miércoles en Managua un informe de la violación de los derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas antigubernamentales entre el 18 de abril y el 18 de agosto. Según el informe, la grave crisis de derechos humanos se ha caracterizado por múltiples formas de represión y de violencia que han resultado en miles de víctimas, incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2.000 heridas, las que, según el documento, son producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años. En primer lugar, hace un llamado al gobierno para que ponga fin inmediato al hostigamiento, íntima intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas. Lo llama también para que desmantele y desarme de inmediato a los elementos progubernamentales y para que ponga fin a las detenciones ilegales, procediendo a liberar a todos los detenidos de manera arbitraria. El informe es producto de entrevistas, reuniones y revisión de documentos oficiales proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el documento se recomienda al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas monitorear la evolución de la situación en Nicaragua para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos. Entre las medidas propuestas está la creación de una comisión de investigación mixta, tanto nacional como internacional, para asegurar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. Este informe va a ser un insumo que van a leer los miembros del Consejo de Seguridad para evaluar la situación. Durante una multitudinaria concentración en el Centro Histórico de Managua, el presidente Daniel Ortega rechazó de forma tajante el informe de Naciones Unidas. Este organismo que tiene que ver con los derechos humanos no es más que un instrumento de la política de la muerte, de la política del terror, de la política de la mentira, de la política de la infamia. El tema de los derechos humanos en Nicaragua será abordado el próximo 5 de septiembre en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tema de los derechos humanos en Naciones Unidas.